¡Túo Cuerdas Perú! ¡Túo Cuerdas Perú! Si hay un triste lamento, amar con sufrimiento Si hay un triste lamento, amar con sufrimiento Y nos vamos por Huancayo, Guadalas, Cunín, Cauja ¡Eso sí! Y por Lima, para la familia Seire Sufriendo por la vida, que tristemente lloro Muchos dicen que sufro Muchos dicen que lloro Muchos dicen que sufro Muchos dicen que lloro No era lamento, no era tristeza Pero la vida hay que vivir Porque mañana ese lamento En otros lados lo encontrarás ¡Ajá! ¡Incomodo vuelve! ¡Ajá! ¡Incomodo vuelve! ¡Incomodo vuelve! ¡Incomodo vuelve! ¡Incomodo vuelve! Oh! ¡Incomodo vuelve! ¡Incomodo vuelve! Gracias por ver el video.